¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andamos? ¿Qué estar con ustedes nuevamente? Bienvenidos a un video más acá en la Ola Sorarmi de Pokémon Unite Un video que me gusta mucho hacer, se acaba de quemar una de mis luces Y hace tiempo no lo hacía, ya es momento, temporada 14 Vamos a actualizar las páginas de medallas En esta ocasión te voy a traer, no voy a ocupar todas, voy a ocupar 7 de las 8 que se pueden armar Para poder cubrir todos los Pokémon Si logras armar estas páginas, ya no vas a tener ningún problema, ¿vale? Son medallas que funcionan muy bien, yo las uso un montón Van de lujo, así que espero te puedan servir para poder estar listo para cualquier situación Yo siempre te voy a aconsejar, la mejor opción para subir de Rankeds Es elegir lo que le falta al equipo, ser el último en piquear No simplemente escoger como un loco tu atacante que te gusta Sino lo que falta y con estas páginas ya vas a estar listo para que sea cual sea la situación, ¿vale? Y encima te voy a dejar una página vacía para que tú puedas hacer pruebas Si quieres inventarte algo y así no afectes las otras Así que no vamos a ocupar todas, eso está chévere Vamos a ver el día de hoy Página para atacantes especiales, ¿ok? Que son las que yo más uso Atacantes de rango Cinderace, Greninja, DCUI, etc. Tenemos tanques especiales Tipo Gudra, Lapras Todos los que son tanques con ataque especial Tenemos tanques de daño Snorlax, Mamos, Wajen, Krastel, etc. Ataque especial con coldorn Esta las he armado porque últimamente estoy jugando bastante Delfox, ¿vale? Subí una guía de ella hace un par de días y estas medallas le van muy bien Así que tenemos un atacantes especiales para poder usar más rápido los movimientos Tenemos equilibrados Esta es la página que va a estar vacía Y finalmente una página que a mí me gusta mucho que se llama Boom, ¿vale? Es una página solamente para entrar y reventar, ¿ok? Ahora ya cuando entremos a cada página te voy a explicar cada cosa Vamos a ir primero con las atacantes especiales, ¿vale? Esta página es importante que la llevemos con cuchara Si eres de jugar cuchara con tus atacantes especiales Tipo Mew, el Binazor con Rayo, Kachu, Espion, Gardewa Ahí van a aparecer todos Con esta te va a ir muy bien Pero sí o sí con cuchara, ¿vale? Le va súper, súper bien Potenciamos la vida y potenciamos el ataque especial Y en estadísticas tenemos más 21 de ataque especial Así que esto es más que un objeto aparte para tu Pokémon Le va súper bien, ¿vale? Una página directamente para entrar y reventar a un montón de movimientos No te preocupes tanto por la defensa Y la defensa especial negativa No es mucho, es 8 y 5 No es nada, créeme Y además así tengas 8 en positivo y 5 en positivo Si te alcanza algún enemigo vas a morir Recuerda que tú como atacante especial a rango Tienes que mantener una distancia y posicionarte bien, ¿vale? En ataque de rango tenemos una página para lo que vendría a ser Justo lo tengo acá Dragapul, Duraludón, Greninja Deciduay, Cinderace Y creo que no se me va nadie más Bueno, sí, no se me va nadie más Vale, estas son medallas donde le estamos poniendo Solo 3 medallitas rojas Con estas 3 medallitas rojas vamos a tener un poquito de velocidad de ataque Pero esto lo tenemos que combinar con o una cinta fuerte O un pañuelo Según ya el build que tú quieras para cada Pokémon El que a ti más te guste Con esto tenemos la velocidad de ataque necesaria No se necesitan más rojas Y luego potenciamos lo importante Que son 6 medallas marrones Que nos va a dar mucho más ataque Y en estadísticas Índice de golpe crítico más 3% Esto es para que estés como una metralleta Estar reventando y sacando puro crítico rápido Y haciendo mucho daño Así que me gusta esta página Vale, les va a ir súper súper bien En la siguiente tenemos tanques especiales Ok, acá pues entra claramente Blastoise, Slowbro, Lapras Tenemos a... Nadie más Gudra Ok, son los atacantes especiales Y también esta página de medallas Te va a servir para los auxiliares Slash Supports Que usan ataque especial Y necesitan estar en medio del combate Blissey Wigglytuff Crefable Vale, son 3 auxiliares Que realmente cumplen función de... De este... De tanques especiales Para ser sinceros No olvides mencionarles Que esta página de ataque especial Vale La primerita que vimos También te sirve para los otros auxiliares De ataque especial Como Confi Hupa Eldegos Mr. Mime Recuerda que Mientras más ataque especial tengas Vas a curar más con los supports Ok, para que lo sepas Y... A la parte vas a hacer daño Así que esa primera página Te va a ir muy bien con... Con esos En estas medallas de tanque especial Estamos potenciando la vida Que es importante Obviamente Además La vamos a estar jugando probablemente Con una galleta Nuestros tanques especiales Muy, muy probable Y un poquito de ataque especial Bueno, un poquito Bastante Para poder hacer un plus de daño Tenemos 6 medallas azules Que son 8% de defensa Y 4 medallas moradas Que son 4% de defensa especial Esto si lo combinas Con por ejemplo Una cinta Focus Vas a estar muy bien También te sirven Si llegas a usar gafas de anotación También para tus tanques especiales Para potenciar más el daño Así que con esto Vas a estar súper, súper listo También en estadísticas Tenemos ataque especial Más 15 Tenemos positivo Defensa especial El ataque negativo No importa No nos vamos a preocupar por eso La vida está en menos 40 Pero era la forma En la que tenía para armar esto No te preocupes Porque igual lo tapamos con esto Y con obviamente algún objeto de vida Que le vamos a poner Vamos ahora con Medallas para tanques de daño En tanques de daño Obviamente pues tenemos Griden Trevenant Krastel Mamoswain Umbrio Snorlax Acá estamos potenciando Casi lo mismo Pero tirando más para daño De ataque Que las medallas anteriores Que son con especiales Obviamente porque estos Van a hacer daño Acá si tenemos en estadísticas Ataque positivo Tenemos también Un poquito de crítico No es mucho Pero siempre es algo Tenemos más 15 Defensa especial Que está súper guapo Y lo importante Es que tenemos mucho Ataque especial negativo Como estos Pokémon No usan ataque especial Podemos afectar mucho Esa estadística Para potenciar otras cosas Tenemos vida positivo Tenemos 8% de defensa 4% de defensa especial 2% más de vida Y 4% más de ataque Estos tanques Recuerda que generalmente Se usan con Las pesas de anotación Ok Entonces necesitamos Mucho más ataque Con esto lo potenciamos más Y así somos tanques Que aguantamos un montón Y a la par Reventamos Recuerda que estos tanques Sacan mucho daño Vale Umbreon Krastel Son Pokémon Mamoswain Que sacan mucho daño Entonces es importante Potenciar el ataque Para no solamente Estar aguantando Sino aportando al equipo Con mucho Mucho daño Así que es importante Las pesas de anotación Con estas Con estas medallas Vale Luego vamos a las medallas De ataque especial Con reducción de enfriamiento Esta página Nuevamente La he hecho Pensando en Delfox En la nueva Delfox Que estoy jugando Pero No quiere decir Que no lo puedas usar Con algún otro atacante especial Que te guste Donde quieras usar más rápido Los movimientos Hay algunos en los que Funcionan más que otros Pero te doy la opción Por si quieres probarlo En otro atacante especial Yo por ahora Solamente con Delfox Vale Esta es una página Que he hecho pensando En lo que estoy jugando Actualmente Tenemos siete medallas Negras Que nos va a dar Menos cuatro por ciento De reducción de enfriamiento Esto Si lo mezclamos Por ejemplo Con un Cascabel Concha Aunque no se está usando Mucho Cascabel Concha Actualmente O si lo mezclamos Con un Energáfono Que hay muchos Que usan Energáfono Si quieres usar Energáfono Con tus atacantes especiales Esta es una página Que te va a aportar mucho A la idea Con la que estás queriendo jugar Menos cuatro por ciento De tiempo de recarga Y además tenemos Menos cero punto seis Que nos da Mew Ok Así que ahí tenemos Un bonus más Más los objetos Vas a estar usando Movimientos rapidísimo Tenemos como te digo Las siete medallas negras Y lo importante es esto Las seis medallas verdes Para poder tener Más ataque especial Cuatro por ciento Más de ataque especial Y en estadísticas Tenemos nueve Tenemos que afectar Un poquito el ataque especial Por lo menos En estadísticas Porque necesitamos Poner medallas negras Ok Esto ya lo tapamos Con los objetos No te preocupes Son medallas solamente Pensando en hacer mucho daño Y rápido ¿Vale? Se balancea Así que está bastante bien Y no te preocupes Que hayan tres medallas moradas Lamentablemente Hasta que Celebi No salga en el juego No vamos a poder Acá hacerlo más perfecto Es lo que el juego nos da Pero me sobraba un espacio Y puse un Mew Porque Mew Pues nos da Nos da Donde lo veo Reducción de enfriamiento Así que está bastante bien Mewtwo también Si quieres poner a Mewtwo En mes de Mew Está muy bien O si quieres no la pongas Y pongo otra cosa Pero esta es la máxima cantidad De reducción de enfriamiento Que puedo poner Podría quitar un poco más de verde Para poner tal vez un Mewtwo Pero tampoco quiero quedarme Sin seis verdes Que son bastante importantes Entonces Vas a estar bien ¿Vale? Tienes muy buena reducción De enfriamiento acá Y como te digo Esto sí o sí Es si lo combinas Con energáfono O cascabel concha Si no quieres usar Si no quieres usar esos dos objetos En tus atacantes especiales Esta página no te sirve Usa la primera Que te mostré Equilibrado Nos quedan dos La de equilibrado Ya saben ¿Vale? Lucario Charizard Machamp Dragona Mewtwo X También pienso mucho En los objetos Que quiero llevar Yo actualmente Los equilibrados Los estoy usando Mucho con Seguro de habilidad El objeto Seguro de habilidad Nos da bastante vida Entonces No quiero dejar De potenciarle la vida No quiero dejar De potenciarles El ataque Y tener un plus En este caso De defensa especial Para poder aguantar más No hay muchos equilibrados Que yo use Con Cintafocus Si tú eres de usar Cintafocus En todos tus equilibrados Ponle más morado Es como te digo Es lo que tú quieres jugar ¿Vale? Si quieres jugar mucho Cintafocus Mucho, mucho Necesitas bastante defensa Y bastante defensa especial Para potenciar más Eso Yo estoy llevando ahorita Con full Ataque Mis equilibrados Y un poquito de vida Con seguro de habilidad O por ahí Algunos les pongo La galleta EOS Entonces Si yo estoy Jugándolo con vida Quiero potenciar más eso Y me importa más Potenciar eso ¿Vale? Esto lo digo porque Hay veces que muestro Una página de medallas Y me dicen Pero ¿Por qué le pones Tan poca vida? Si se tiene que usar Con Cintafocus Ya, pero es que Yo no lo uso Con Cintafocus Es importante que haya Algún balance Entre tus medallas Y los objetos Para que tengan un sentido Como yo estoy jugando Full seguro de habilidad Full galleta EOS Y full daño En uno que otro objeto Como puede ser unas pesas A mí solo me importa Vida y ataque ¿Ok? Lo demás es un plus Pero un plus necesario ¿Vale? Es como En tier Un segundo en tier De lo que le queremos Poner a los Pokémon Así que es importante eso ¿Vale? Si tú no eres de jugar Con segura de habilidad No eres de jugar Con galleta EOS Tus equilibrados A lo mejor puedes Modificar un poco Esta página Para ponerle más Defensa especial Como te digo ¿Ok? Para que esté claro Tenemos vida positivo Tenemos un poquito De defensas Tenemos un poquito De ataque Casi nada de crítico Adicional Pero lo importante Es esto ¿Vale? Acá tenemos nuestro 8% de defensa 4% de vida Y 4% de ataque Y bueno 1... 2% de defensa especial Que tampoco es que Estén negativos O sea, está positivo Esto con seguro Tu Pokémon va a ir Muy muy bien Más las pesas Super guapo Así que es más o menos La idea ¿Vale? Y finalmente Tenemos estas medallas Boom Que estas medallas Yo las uso cuando quiero Cuando me siento travieso Cuando quiero entrar a reventar ¿Vale? Cuando mi plan es Voy a entrar a destruir Pero no destruir Me enfrento uno contra uno Empiezo a pegar Y lo intentaré matar No Son medallas para Pokémon Con los que tienes que entrar Y destruir e irte Entrar, destruir e irte Por ejemplo Yo las uso cuando juego Puede ser un ser ahora Talonfren Le van súper bien Zoroark Podría considerarse también Absol Un Machamp De críticos También le van muy bien Por ahí un Dodrio Podría ser Nuevamente Son medallas para entrar A reventar No quedarte peleando No aguantar ¿Ok? Si te agarran Te mueres Son medallas para Estar escondido Esperar el momento adecuado Y entrar a reventar Vamos a verlas Como pueden ver Tenemos 4.2% De índice de golpe crítico Y tenemos Más 7 de ataque Y obviamente En estadísticas Tenemos más 4% de ataque Estas páginas de medallas No te preocupes tanto Si no te gusta Esto yo lo he armado Porque a mí me gusta usarlas Solamente que te las muestro Para que la tengas a las manos Pero si no es una página Medallas que te dame la atención Tú tranquilo ¿Vale? Yo las juego porque Sé por ejemplo Talonflame Les va espectacular Porque con Talonflame Tú no eres de estar peleando Tú eres de caer con vuelo Reventar e irte Caer con vuelo Reventar e irte O escaparte con vuelo No eres de estar peleando Entonces Con Talonflame Necesitas hacer Todo el daño posible En 0,1 segundo Por eso es que yo las uso un montón A mí me encantan A veces que otra Una que otra veces La uso también con un atacante Con el que sé que quiero jugar A distancia Pero reventar Como puede ser Por ejemplo Un Cinderace O un Greninja Porque quiero pegar rápido O sea Hacer mucho daño Entonces ese 4.2% De índice de golpe crítico Le va de lujo Más el ataque Es una locura Lo que pega esto El matchup Con críticos Que también uso mucho Uff Entra y te saca la cara ¿Vale? Pero sé que Hasta Vamos a decir Lo podrían considerar Troll Aunque realmente no son troll Esto tiene un sentido Y es un sentido Con el que yo Ya lo he probado Y lo he testeado ¿Vale? No me lo he inventado ahorita Para el video Las uso mucho Y hace muchas semanas Así que Te la muestro Para que la tengas a la mano Eso sonó muy mal Para que la veas Y decías Si quieres probarla Pues de vez en cuando Con los Pokémon Que ahí te dije ¿Ok? Como te dije Estas páginas Puedes cubrir Todos los Pokémon Ninguno se queda flotando Ninguno se queda Así que Te alcanza Para todo Ahora Yo juego Estas páginas así Porque yo soy de jugar Mucho variado Los Pokémon Los que ven mis transmisiones En vivo Justo está apareciendo ahí Saben que Pues hay algunos Pokémon Recurrentes Que juego mucho Y hay otros Que voy ahí rotando Y siempre necesito Tener a la mano Algo que me cubra todo Si tú eres Si vienes Si ves el video Y me dices No, pero es que Esta página de equilibrado Yo si juego con Lucario Yo prefiero subirle Más tal cosa Sí Si nos ponemos a hablar En específico De cada Pokémon Podríamos hacer las cosas Un poquito más Perfectas Vamos a decir Pero no es el caso Solo tenemos 8 páginas de medallas disponibles 3 Si no has comprado Más páginas de medallas Entonces tenemos que También a veces Limitarnos a poder Abarcar varias cosas Entonces creo que Estas páginas están muy bien Para abarcar todo Vale Y encima te dejo una libre Para que pues ahí La hagas como quieras Así que Piensa en la idea del video Mucha gente no piensa En el título del video Ni en la idea del video Antes de criticar Vale Mucha gente critica Que la página no es perfecta Para un Pokémon No Que Garchomp Si lo llevo con este objeto Más me sirve ponerle más Sí No es una página de medallas Para Garchomp Es una página de medallas Para todos los Pokémon Para abarcar a todos Así que es importante Que tengas eso en mente Y tampoco te estoy dando Y tampoco te estoy dando una basura Ni te estoy dando una página De bueno ¿Qué me queda? Tengo que usar esto No Son páginas muy buenas Son páginas casi perfectas Donde no vas a tener problemas Si tú crees que por tener En mes de hoy Menos 8 de defensa Tienes menos 6 Va a cambiar mucho la vida Estás equivocado No cambia Es imperceptible La verdad Y con tanto stun Que hay Y daños espectaculares Créeme que no No te preocupes Tú confía en el viejo Kosh Si tienes para armar Todas estas páginas Te va bien Igualmente Si no tienes para todas También Si eres de por ejemplo A mí Kishtar Solo me gusta jugar equilibrados Tanques especiales Y support Solo me gustan esas 3 Pues ya tienes para armarte Tus 3 páginas de medallas Para cubrir todos esos Pokémon ¿Vale? Y ya Estas son las nuevas medallas Que voy a usar esta temporada 14 Hasta que salgan nuevas ¿Vale? Creo que ya no voy a hacer Otro video como este Hasta que salgan nuevas Páginas de medallas Porque ya no hay Más configuraciones Tenemos que esperar Un nuevo lote de medallas Para empezar a ponernos Creativos nuevamente Y ya les traeré Obviamente Pues lo que inventemos Déjame en los comentarios Si te gustó el video Si te sirvió alguna De estas páginas Si las piensas probar Y si las probaste Puedes regresar al video También a comentarlo Y también Si quieres algún video En específico Que te traiga Dímelo ¿Ok? Propón temas Si quieres No necesariamente De Quista Trae mi guía De este Pokémon Porque las guías Van a seguir saliendo Si no No sé Me gustaría Un video Explicando tal mecánica O alguna configuración No sé Expláyate en los comentarios Y yo te traeré Los videitos Muchas gracias gente Por estar acá No te olvides Que tu manito arriba Me ayuda muchísimo Y por supuesto Suscribiéndote Si no lo estás ¿Vale? Gracias por estar acá Nos vemos en otro video En alguna otra transmisión Chau chau No te olvides No te olvides No te olvides ¡Gracias!